Siempre hemos dicho que es falso el debate de la dicotomía entre economía y salud, que el gobierno lo primero que tiene es que cuidar a la gente, proteger la salud de los aragoneses y además cuando tenemos ya unos datos terribles, en general de todo en planeta y en concreto también en Aragón, lo fundamental y lo que hemos aprendido desde marzo es que todas las decisiones tienen que poner por delante la salud de la gente y que no saldremos de esta situación tan complicada, la economía no dejará de estar gripada hasta que no superemos la pandemia y esto pasa por un esfuerzo colectivo que tiene que estar bien comunicado de las medidas que desde salud pública se van indicando que en muchas ocasiones son dolorosas porque todos somos conscientes de que afectan a sectores concretos, económicos, a las vidas y a las familias y a los bolsillos de muchas personas pero que aún así son imprescindibles si queremos salvaguardar nuestra vida. Gracias por ver el video.